James Hart Stern, un activista de raza negra de 54 años, es el nuevo presidente del Movimiento Nacional Socialista, uno de los mayores grupos antisemitas y racistas de Estados Unidos. Stern tiene ya un objetivo claro, destruirlo, o al menos, reformarlo, y para eso ya ha dado sus primeros pasos. Según confirmó la BBC, Stern reemplazó en enero como presidente del Movimiento a Jeff Scope, un connotado neonazi que aboga por un país solo para blancos. Se desconoce cómo el activista llegó a la directiva de la organización, considerada como uno de los más extendidos grupos abiertamente hitlerianos del país. Y su primer paso en ese sentido fue solicitar a un juez que declare al grupo culpable de conspirar para cometer actos de violencia durante el rally que dejó una persona muerta. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez. ¡Gracias!